Tuarte está en una dinámica absolutamente facciosa. Yo no recuerdo que en los últimos sexenios, ni siquiera desde Patricio Martínez, que ya es mucho decir, que un gobernador colocara de manera primordial el criterio partidista y el grupo de facción sobre los criterios comunes, sobre el interés general. Todo Tuarte es partidista, todo lo vuelve sectario, sus enfoques son muy partidistas. Los apoyos, la distribución sobre recursos, la presentación de programas. Él no ha dejado estar en campaña y ya va para dos años. Hoy mismo vemos los chihuahuenses, la visita de senadores de la República, más en una estrategia de carácter partidista del gobernador. Quiere decir, no, es que vienen a hacer un compromiso programático con el estado de Chihuahua. ¿No? Para reporteros.